Asesino, arde el corazón, síntoma normal Tristeza y soledad, la cual nos inunda y no nos deja respirar Rap soul, rap del alma Todo se enfrió, como si la felicidad del niño se hubiera evaporado Toqué una y otra puerta, pero no contesto nadie Me asomé por la ventana, pero solo sentí al aire El baile de emociones terminó en una pelea Observo como lentamente se apaga la chimenea Me marea la marea, porque cambia sin cesar Sin ser el cesar, el pensar en las miradas pesa A pesar de que no están, el rezar no creo que sirva Ya que simblan los oídos del señor por tanta súplica Somos su vergüenza por tal se tapa la vista con su túnica Tú eres la única música No quiero que te vayas, que te alejes, que me dejes a mitad de la batalla La medalla no me incumbe, me incumbe el derrumbe del temor Para enfrentar con valentía, melancolía y pintarla de otro color Pero cometí un error al elegir la torre Tire la equivocada y por lo tanto libre escorre Soledad y tristeza dicen que ahorre fuerzas para cuando me interroguen Las dos conciencias que se alojan entre mi cabeza e intentar que me perdonen Pero miro hacia mis hombros con asombro Esto no es normal, no está ni el bien ni el mal Quizás se encuentren bajo los escombros de aquel evento poco usual Emprendo la búsqueda debajo de las rocas Pero al llegar al fondo la oscuridad me sofoca Se vuelve loca mi ángel de la guardia y me abandona Y las pocas migajas de ilusión se desmoronan Tristeza y soledad, habitantes de esta zona Viviendo en el valle de los reyes sin corona Nadie reacciona Cuento mis neuronas al compás de mis latidos Me distraigo y me destronan dos cazadores furtivos Pero a pesar de todo sigo el camino de espinas Y mi sufrir ni siquiera te imaginas Ni siquiera te imaginas Se rompió mi corazón con él el tiempo y el espacio Presa del cansancio Me ahogo en la corriente de mis lágrimas despacio Hoy salto a la superficie por oxígeno como lo hace un cetáceo El palacio que vació, Mauricio Salió descalzo cuando su sed con magnesio sació El odio hacia un tío Que dice adiós es esa la palabra en su saludo Mi lengua se desata y la garganta queda el nudo Haber sido mejor sin sus estúpidos súbditos absurdos Pero el mundo se inundó Que el sudor rojizo sea el estigma del escudo de un guerrero sin valor El beso del dementor El precio a pagar por el error de mi blasfemia Al amor no tengo alergia Lo que tengo es herejía, energía Que se convierte en luz de mediodía En que vierte mi impotencia en una triste melodía El sol naciente La luna moribunda Inunda soledad que nos inunda Tristeza y soledad Acompañan mi vida Tristeza y soledad A manos de instinto suicida Tristeza me deja solo y soledad me deja triste Pero aún existe en mi interior la voz que grita resiste Yeah, que grita resiste Tristeza y soledad acompañan mi vida Tristeza y soledad a manos de instinto suicida Tristeza y soledad acompañan mi vida Tristeza y soledad a manos de instinto suicida Tristeza y soledad a manos de instinto suicida Tristeza y soledad a manos de instinto suicida Soledad, márcame con tu pie desnudo, aprieta mi corazón como las uvas y lléname la boca con su licor maduro.